Hola a todos, bienvenidos, yo soy David Duque, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia del curso de Elementos Finitos Vamos a realizar la práctica 3, en la cual vamos a simular este ring de un carro La geometría la podemos descargar desde este link, que nos facilitó el proceso, yo ya previamente lo descargué Nos venimos para ANSYS Workbench, abrimos nuestro Static Structural, el engineering data no lo vamos a tocar el día de hoy Debido a que vamos a trabajar con el material que nos trae por defecto, en Geometry vamos a abrir New Design Modeler Programa que cargue, listo, ya aquí nos cargó, lo que procedemos es a insertar la geometría Entonces por aquí un File, Import External Geometry File, el ring, lo abrimos y generamos Bueno, ya ahí nos insertó, vamos aquí con el de Display Vertices Vemos que tiene muchos vértices, pues es una geometría digamos un poco compleja Lo que vamos a hacer es que en Create, Body Operation, le vamos a dar en Type, Simplify Y Bodies, seleccionamos el cuerpo, aplicamos y generamos Listo, ahí ya digamos, lo simplificamos, se redujeron los puntos Lo que vamos a hacer es que vamos por aquí en Create, Slice, vamos a digamos a dividirlo Entonces vamos a que sea Slice by Surface, Superficie y vamos a seleccionar esta de acá atrás Seleccionamos, aplicamos y generamos Bueno, aquí vemos que nos, creo ya digamos en dos partes, esta cara y la superficie del ring Lo que vamos a hacer ahora es que también con Create, Slice, pero ya no por superficie, sino por plano Vamos a Slice by Plane, seleccionamos el plano base que sea ZX, aplicamos Y debemos que sean los cuerpos seleccionados Entonces vamos a seleccionar el exterior Lo importante porque si no nos va a dividir o partir esta cara y necesitamos que nos parte esta Selected Body, ahí está Generamos y revisamos Entonces vemos la de adentro nos quedó como una y la de afuera en dos Listo, ya lo que nos falta es que vamos a seleccionar aquí las tres Que trabajamos Clic derecho y formio parte Listo, ya ahí terminamos la geometría Cerramos Y abrimos el modelo Esperamos a que nos cargue Listo, ahí mientras nos carga vamos a revisar que es lo que debemos hacer Vamos a hacer el mallado Pero es un mallado digamos que no es el mismo parte del cuerpo Entonces para esta parte vemos que es un mallado multi zona Con tamaño de 10 milímetros y el de adentro de tetraedros Y aquí nos cargó Entonces venimos para mesh Acá en mesh Mesh control Abrimos el método Entonces vamos a seleccionar las dos caras Aplicamos y en método no va a ser automático Sino que sea de multi zona Ahí está Pero vamos entonces otra vez Mesh control Sizing Seleccionamos las dos caras que nos interesan Y vamos aquí a el tamaño Vamos a ponerle que sea de 10 milímetros Aplicamos Aplicamos 10 milímetros Y aquí Mesh con clic derecho Seleccionamos los dos Y con clic derecho No Aquí, aquí por clic derecho Aquí Vamos a darle en generate mesh O en selected bodies Para que solo nos genere la malla en estas dos caras Debido a que la interior Vamos a hacer de otro tipo Vamos ahí que nos cargue Listo Y vemos que Como nos hizo digamos El mallao que queríamos Solo en estas caras del ring Ahora lo que vamos a hacer Es que nos falta malla en el interior Entonces Vamos para acá Mesh control Método Seleccionamos Apply Y el de adentro Va a ser de tetraedros Como lo vimos acá Entonces vamos Tetraedros Listo Otra vez Mesh control Sizing Y que el tamaño Sea de 5 milímetros Si Tamaño de 5 Body Seleccion Debemos seleccionar este Aplicamos Y Con este seleccionado Clic derecho Generate mesh On selected bodies Bueno ahí vemos la malla Nos quedó Vemos pues que es diferente El de acá Con este Pero pues es como lo Lo requerimos Para el análisis Entonces listo Y ahí tenemos bien mallado Nos vamos para esta tiga estructural Le vamos a poner las condiciones Bueno Acá estamos en esta tiga estructural Vamos a poner las condiciones Entonces De soporte De desplazamiento Vamos a ponerlo de aquí Pues donde Irían los pernos Del ring Entonces seleccionamos Este Como todos ya En la misma condición Los vamos a seleccionar Todos a la vez Y pues ya están fijos En todas las direcciones Cero Cero Y cero Aquí importante darle apply Y listo Ahí nos quedó Y la otra que tiene este Es una velocidad rotacional Entonces le vamos a Además Le vamos a poner otra condición Que es inercial Y velocidad rotacional Vamos a poner por Component Componentes Y En Z Pues como está Vemos aquí El eje Z Seguirando ahí Que sea 800 revoluciones Por minuto Bueno Ahí vemos Pues que nos Nos quedó Bien Ahí ya están Las condiciones Los Lo siguiente Que vamos a hacer Es Vamos para Solution Y la vamos a pedir Deformación Total Y esfuerzos Equivalentes Deormices Damos en solve Y esperamos Listo Ahí podemos ver En la solución Los esfuerzos Lentes Aquí podemos Digamos Ver la simulación De cómo se va a comportar Esto es debido A ver La fuerza rotacional Y Bueno Podemos ver El máximo El mínimo Como acá La simulación En qué parte Se va a dar Y lo mismo Con las Deformaciones Cómo se va a comportar Como se va a comportar Dice Esa Bueno Esa es Pues digamos Esta Unación Vamos a cerrar Y nos venimos Para acá Otra vez Vamos a abrir Otro Static Estructural Con el clic Sostenido Y le vamos a decir Que nos tome Estos Estos tres Que vamos a mantener Los iguales Puesto que el mallado Está bueno Entonces le vamos a poner De nombre Este es de la Rotacional Y en este otro La de Presión Vamos a abrir Aquí en Setup Esperamos Que nos cargue Listo Aquí una vez Nos cargó Lo que vamos a hacer Es que Aquí lo vamos a simular Pero con respecto A la presión A la que Actúa Sobre el ring En estas caras Los neumáticos Entonces Esta condición De desplazamiento Como son las De los pernos Esta es exactamente La misma Entonces la arrastramos Y la traemos Por acá Para no repetirla Y ahora Lo que le vamos a poner A esta Es una carga Que no da De presión Seleccionamos La cara Y le vamos a dar Aquí Extend to limits Ahí vemos Que nos quedan Toda la parte Donde digamos Estaría en contacto Apply Y la magnitud Va a ser de 0.5 Megapascales Aquí lo ponemos Listo Ahí tenemos La presión Ahora vamos Para la solución Entonces le pedimos Deformación total Y esfuerzos De von Mises Vamos a solve Y esperamos Nuevamente Nos va a simular Cómo se comporta El ring Pero ya ahora No respecto A la fuerza rotacional Sino a la presión Que recibe el ring Listo Aquí vemos Cómo se comporta Lo mismo Podemos ver La simulación Eso es Por la presión Aquí la deformación Y los esfuerzos Equivalentes Listo Ahora lo que vamos A hacer Es que Digamos Lo hicimos Por separado Pero pues Lo ideal Es ver Pensábamos Que en un carro Va a estar Sometida A las ambas Pero al mismo tiempo Entonces Es lo que queremos Ver Venimos para acá Model En solution Combination Clic derecho Adicionamos Adicionamos Las dos Entonces Aquí vamos a poner La condición estructural Uno Que es la de las fuerzas Y la rotación Y aquí la dos Que es de la presión Queremos que No la crea Y en Solución Combinal Le vamos a pedir La misma deformación Total Y esfuerzos Equivalentes De von Mises Solucionar Y listo Ahora nos Cargo todo Pero ya combinado Entonces Bueno Aquí podríamos Ya entrar A analizar Con los esfuerzos Quizá Ahí al máximo El mínimo En que parte Se da Y Pues también Podemos ver La simulación Si queremos De como se va A comportar Listo Ahora vamos a hacer Otra combinación Para Para ver Pues Las funciones Que De Ansys Aquí otra vez Adicionamos Dos La diferencia Es que aquí En las dos Vamos a Cargar la misma Condición Pero Digamos Digamos que La vamos a Cargar 1.5 Veces Entonces La primera La ponemos En coeficiente 1 Y la otra 0.5 Él nos va a hacer Digamos una Superposición La vamos a pedir Deformación Total Escurso De Bon Mises Y Solucionar Listo Aquí Vemos Pues que Aquí No le Pusimos La carga A la Presión Y Tiene Un comportamiento Similar Al Al Primero Que hicimos Puesto Que Solo Estaría Actuando La Rotación Y La Y Con Las Condiciones De Fijas Acá Bueno Eso Fue Esta Práctica Espero Que Sea De Su Gusto De Su Agrado Y Que Bueno Que Vengan A Ver Las Proximas Que Vamos A Hacer También Lo Que Uno Puede Hacer Es Que Aquí En Estática Estructural Lo Que Me Falto Hacer Era Que Podemos Comprove Dar Le En En Las Fuerzas De Reacción Reacción Eh Perdón Me Donde No Era Listo Aquí Uno Puede Venir A Buscar Las Fuerzas De Reacción Debido A Los Desplazamientos Y Nuevamente Una La Sol Y Ya Se Las Va A Mostrar La Dirección Y Listo Eso Es Ahora Si Eso Fue Todo Por Esta Practica Espero Que Que Haya Sido De Su Agrado Que Les Haya Gustado Y Nos Vemos En La Proxima Muchas Gracias Hasta Luego